Un hombre fallecido deja una maravillosa sorpresa a sus vecinos. Cuando te mudas a una nueva casa, no sabes qué tipo de vecinos tenderás. Nadie quiere que sean aburridos o molestos. Afortunadamente, también hay gente como Ken Watson, que se aseguró de que los vecinos se sintieran cómodos desde el primer día. Después de su muerte, dejó una sorpresa impactante para la familia vecina. Aquí está su historia. Queen Waters pasó por muchas cosas difíciles y dolorosas en su infancia. Vivía en Weemouth, Massachusetts, cuando se vio obligado a aislarse en casa debido a su tratamiento de cáncer cerebral. Sus padres Jarlad y Tara Waters se prepararon para ayudarlo tanto como pudieran. Con la excepción de la familia inmediata, no se permitió a nadie más entrar para ver al niño. Y lo más importante, tampoco se le permitía salir. Su inmunidad natural había desaparecido temporalmente después de que se sometiera a un trasplante de células madre para tratar su enfermedad. Incluso un pequeño resfriado podría tener un gran impacto en él. Afortunadamente, el chico era un luchador y se mantuvo positivo. Pero por supuesto, no fue fácil y mucho menos divertido. Admirar el paisaje desde la ventana puede ser una actividad agradable y relajante por un tiempo, pero durante meses es muy distinto. Algunos días, Quinn estaba tan desesperado por salir que incluso empezaba a golpear la ventana. Por suerte, los vecinos encontraron algo para resolver este problema. Y aunque no podían hacer nada sobre su enfermedad, al menos trataban de animarlo. Al principio eran solo unos pocos amigos haciendo espectáculos de marionetas, malabares, cantando y jugando frente a la ventana. Siempre lograban animarlo. Dos tíos se acercaron primero a la ventana para simular una pelea de globos de agua y animar al niño. Días después, un amigo de la familia llegó con su guitarra, seguido de dos policías en motocicletas, tocando sus sirenas. A medida que se corrió la voz, más y más gente se presentó y eventualmente personas de todo el país lo visitaron. Atletas, unidades de policía y equipos de baile. Incluso tenía su propio concierto privado de Drop Pick Morphees, una banda de punk celta americana de Massachusetts. Un grupo de ciclistas también decidió animarlo haciendo un desvío de ruta hacia su casa. Estaban justo en medio de un enorme paseo de 550 kilómetros para honrar a los policías y bomberos fallecidos, pero todos acordaron hacerle una visita a Quinn. Viajaron más de 100 millas. Y cuando vieron su gran sonrisa y los radiantes rostros de los padres, inmediatamente quedó claro que valía la pena. Cada día una nueva sorpresa llegaba y Quinn no sabía lo que iba a pasar. Y aunque su único contacto con el mundo exterior era a través de la ventana de su casa, probablemente tuvo un agradable verano. ¿Crees que disfrutarías de toda esa atención? Comparte tu opinión en los comentarios. De todos modos, Quinn lo pasó muy bien. Y finalmente, la buena noticia llegó. Los médicos pudieron liberarlo de la prisión. Fue declarado sano y pudo reanudar su vida normal de niño. El cáncer es una completa desgracia, pero no hay mayor bendición que vencerlo. Y cada persona que llegó hizo milagros para él, dice su padre. Yasutero Yamada Yasutero Yamada también ha hecho milagros para la gente que le rodea. Y eso podría haberle costado la vida. En 2011, fue uno de los más de 200 jubilados japoneses que se ofrecieron como voluntarios para hacer frente a la crisis nuclear de la planta de energía de Fukushima. Fueron apodados el Cuerpo de Veteranos Habilitados. Y estaba formado por ingenieros jubilados y otros profesionales que tenían todos más de 60 años. Y uno por uno estuvieron de acuerdo en que ellos, no los jóvenes, eran los que tenían que lidiar con los peligros de la radiación. Mientras Yasutero veía las noticias, decidió que era hora de que su generación hiciera algo con los problemas de Japón, como el desastre nuclear en ese momento. Tras los daños causados por el tsunami del 11 de marzo de 2011, la central se volvió muy peligrosa debido a la liberación de grandes cantidades de sustancias radiactivas. Cuanto más tiempo demorara la limpieza de la planta, mayor sería el riesgo de que las personas se vieran afectadas. Pero la radiación era tan alta que cualquiera que entrara al edificio podía perder la vida. Yasutero no podía seguir siendo un espectador distante mientras el gobierno intentaba estabilizar Fukushima. Y el ingeniero jubilado de 72 años decidió que solo había una manera de salvar a sus vecinos, tenía que sacrificarse. Fundó el Cuerpo de Veteranos Especializados y organizó un equipo de jubilados que lo apoyaran. Lo que hizo no fue valiente, dijo, sino práctico y lógico. Tengo 72 años y me quedan en promedio de 13 a 15 años de vida, dijo. Incluso si me expusiera a la radiación, podría tardar 20 o 30 años más en desarrollarse el cáncer. Por lo tanto, nosotros, las personas mayores, tenemos mucho menos riesgo de padecerlo. El hecho de que las personas mayores se encargasen de este trabajo en lugar de los trabajadores más jóvenes de la planta le pareció perfectamente normal. Durante semanas contactó con viejos amigos por correo electrónico y a través de redes sociales. También tuvo que presionar al gobierno para que permitiera a su equipo entrar en el lugar. Un extraordinario acto de altruismo. Nos quitamos el sombrero ante este hombre y todos los que le apoyaron. Ken Watson La familia Williams, que había vivido al lado de Ken durante varios años, estaba profundamente apenada por su muerte. Pero no esperaban la maravillosa sorpresa que les esperaba. Este es su relato. Ken había pasado la mayor parte de su vida en Barrie, Gales. Este padre de dos hijos tuvo un pasado fascinante. Fue un temerario que hizo varios peligrosos saltos en paracaídas en los años ochentas. Le encantaba la adrenalina. E incluso había intentado caminar sobre las alas de un avión en pleno vuelo. Cuando los Williams se mudaron cerca de Ken, este ya tenía 83 años. Recuerden bien su primer encuentro. Owen y Caroline querían conectar con sus vecinos y decidieron conocerlos uno por uno. Pero cuando llamaron al timbre de Ken, no estaba. Al día siguiente escucharon un fuerte ruido de golpes. Owen fue a investigar y allí estaba Ken, en ropa de trabajo, saltando sobre una escalera de 6 metros de largo. Vivir al lado de este anciano era muy agradable, pero tristemente el fallecimiento de su esposa, Beryl, en 2012, le rompió el corazón y lo convirtió en un ermitaño que se encerraba en casa durante días. Los Williams trataban de pasar más tiempo con Ken. Sabían que era un hombre bueno, amable y querían ayudarlo. Con su compañía, tal vez podrían aliviar algo de su dolor y pena. El anciano pronto se convirtió en parte de la familia y estaba muy agradecido con sus bondadosos vecinos. Cuando Caroline y Owen se enteraron de que esperaban un bebé, estaban ansiosos por compartir la noticia con Ken, quien de hecho se alegró mucho y empezó a disfrutar más de la vida. Incluso ya estaba deseando pasar tiempo con el nuevo bebé y gradualmente comenzó a salir de su encierro. Cady nació en 2017 y Ken estaba realmente feliz por Caroline y Owen. La niña incluso le recordó a su propia hija. El hombre finalmente estaba disfrutando de la vida otra vez y les decía a todos que esperaba vivir hasta los 100 años para ver crecer a la pequeña. Tristemente, Ken murió cuando Cady era solo una niña. Los Williams estaban profundamente tristes. Habían perdido a su vecino al que tanto querían. Tiempo después, algunos días antes de Navidad, alguien tocó la campana en casa de los Williams. Owen abrió la puerta y allí estaba la hija de Ken, con una gran bolsa en sus manos. La joven explicó que su padre sabía que no viviría mucho tiempo. Quería despedirse de sus seres queridos a su manera y había decidido pasar sus últimos días comprando regalos. Trabajó duro y pasó horas buscando los mejores y más bellos. Quería comprar suficientes cosas para que Cady pudiera abrir un obsequio cada año hasta que cumpliera 16. La pequeña ya tenía dos años, así que Ken había elegido 14 hermosos regalos para ella. ¡Qué gran gesto! Es obvio que el mundo necesita más gente como Ken. Si estás de acuerdo, siéntete libre de dar me gusta a este video. ¿Tienes una relación tan cercana con alguno de tus vecinos? ¿Qué tipo de experiencias has tenido con ellos? Cuéntanos en los comentarios. Y no olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho y hacer clic en la campanita para activar las notificaciones. De esa forma no te perderás ninguno de nuestros próximos videos. Cuídate y nos vemos pronto para una nueva historia.